buenas tardes como están dios me les bendiga ya tardes super tarde como está muy gente espero que estén súper bien gracias por estar aquí acompañándome una vez más les deseo que tengan un día súper bendecido en la mañana a la hora en la noche más que todo que a la hora que ustedes me ven espero que estén muy bien miren yo tenga cómodo y mi taza ando tomándome mi tecito alguien está triste colten habló que no va a ir a trabajar ahora ni mañana solamente estoy yo y mi yace y mi padre celestial guardando me este sin está trabajando a las 4 voy por ella salí a las 4 de trabajar y los hombres se fueron y nos dejaron se fueron a acampar todos se fueron a acampar ahí andan los tres porque echa y de mañana mañana también no trabaja así que se fueron todos les cuento que hice un pozo litos sabroso no les compartí cuando lo estaba haciendo porque a lo mejor ya las tengo aburrida con tanta cocinadera con tanta comida que voy yo y miren toda la mañana son las 13 en punto toda la mañana estoy despierta desde las 5 de la mañana ya me levanté como a las 6 me aliste a puro trabajar en la computadora pura computadora hoy en día ustedes y miren yo saqué una carnita descongelar y hasta el pozole ahí está ya tengo lavado por aquí el porque como está frío mi gente está haciendo sol pero está frío miren yo tengo por ahí ya lavado mi repollo hice bien poquito porque como sólo somos sólo vamos a estar los dos con cine entonces ya saben pero oigan adivinen también me dice viene colten yo estaba en la computadora y dice dice viene llegando un pedido exclusivo para la cruz dice y llegaron y velas llegaron las velas de nadie colección aquí está miren 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 esto bien emocionada hay mi gente yo sé que ustedes muchas de ustedes no lograron comprar las velas yo les compartí tras que nadie abrió la página y cuando la otra vez que lanzó ella yo no pude comprar porque yo estaba en honduras para la si la vez anterior pero no pude comprarle yo yo desde que desde que uso las velas de nadie yo no compro otra vez en otro lado hasta mi mami me dijo mi hija yo quiero una de esas velas dice que dices tú que son bien buenas y le digo bueno te voy a mandar una le digo yo sí porque es que es tan sabrosa mi gente actualmente hablaba yo con la catracha y dice ella que ella también sólo estas son las velas es que de verdad que vale la pena cada dólar que no paga por las velas mi gente vale la pena así es que ustedes para la próxima que saque ella creo que me dijo que va a ser en abril yo les voy a avisar también y les voy a avisar por acá para que estén pendientes porque de verdad que valen la pena yo ya voy a ir a poner uno de los wax allá en el comedor porque cocine pozole y pues ese olor quedó pero con un pedacito de esos que mando ella de las muestras de los olores que manda ella mi gente todo se huele tan rico ay no yo se las recomiendo de verdad que sí ando tomándome mi té hay mi gente si alguien fuera para honduras y viniera rápido yo le encargaría de este té este té de mujer que mi tía también lo ha buscado aquí pero no hay no hay este té mi gente bueno después de dios buenísimo yo no sé que no dicen las hojas que trae adentro mi gente pero este té yo han dado mis días y si te da que a cosita como normal verdad pero el dolor que da en el vientre no da ahorita me dio una cosilla así leve leve y miren yo fui a agarrar mi té ustedes yo no han dado con ese dolor que yo me acostaba yo era no les miento mi gente pastilla en la mañana pastilla mediodía pastilla en la tarde por el dolor porque me daba aquel dolor en mi espalda aquella cosa horrible en mis piernas y con este té mi ay mi batería adiós mío ahora sí regresando a los que les decía ya dejemos el pozole y todo el té y todo por un lado este miren esto por aquí sale el olor yo me imagino esa casa de nadie como huele cuando ya está haciendo esa pelas usted si aquí por aquí por esta gente hay por estas orillas se sale el olor tan rico les sigo tomando mi té hasta una sola le pego yo a tucum como decimos nosotros yo lo voy a hacer ahorita porque me va a enfriar y no me gusta ya vieron ustedes donde estaba haciendo mi té ay mi gente no es para que se vayan a comprar unas pero si quieren pueden buscar en otro lado en el canal principal yo les compartí esto ay ustedes no saben cómo me ha favorecido ahorita con mi té porque es que miren aquí están las hojitas adentro miren ya le gote ahí miren ahí están las hojitas y esto hierve no se te tira creo que vale como 20 dólares ya no me acuerdo miren me salió una hoja creo que marixa también no sé si se lo compraría no me acuerdo y otra cosa no se calienta la agarradera aquí está caliente no se calienta la agarradera cuando lo cuando uno lo hace y miren tengo dos días seguido a ver y tampoco está feo de abajo no sé no es que no van a verlo bien porque es que todavía tengo tiene adentro y no lo quiero tirar pero todavía no se me ha hecho no se ha hecho nada feo es acero inoxidable a mí me gustan las cosas que son acero inoxidable se los recomiendo si se hacen sus tejas y como ya dejen el último trago ahora sí que les estaba diciendo ahora sí vamos a abrir la vela ay no yo les compartí y les repito otra vez yo les compartí a ustedes en las historias las que no me siguen por instagram síganme por instagram y es igual que youtube tienen que activar la campanita para cuando yo les comento por allá por instagram porque yo no soy puntual en las historias mi gente, yo no lo sé en los videitos, los reels, ahí yo estoy todos los días, todos los días pero en historias no, ahí sí que no soy buena para las historias pero los videitos sí, pero ustedes igual, cuando le dan a seguirme, tienen que activar la campanita porque así les manda la notificación cuando yo subo, es igual como cuando subo un video en YouTube, si no tienen la campanita activada, YouTube no les va a mandar a decir que yo acabo de subir un blog, así es que tienen que tener la campanita activada, bueno, para las que quieren velas todo se le agotó a nadie otra vez, gloria a Dios que cada vez que ella saca sus velas todo se le vende y gracias a Dios de verdad que está bien bendecida, gloria a Dios y es algo que a mí me da mucho gusto de ver los latinos que salen adelante, así es que nadie Dios te bendiga, gracias por estas velitas yo estuve pidiendo aquí, ya se las voy a enseñar, este, les digo ella me dijo porque varias de ustedes me mandaron a decir, pero Johanna dice que todo está agotado, así en una nada se le vendieron las velas, ustedes hagan lo mismo mi gente sigan a ella por Instagram, porque les voy a dejar su Instagram y su tienda en la cajita de información para que la sigan para que la sigan por su cuenta principal y la cuenta de las velas, porque así ustedes van a estar notificadas mi gente pero como quiera yo también les voy a avisar córranle a comprar la vela porque se le agotan rapidísimo y hay varias que le compran hasta de tres venlas, de tres ay que cosa más buena es que, es que si ustedes pudieran sentir este olor bendito Dios ay papá, miren siempre ya mandan las tarjetitas, la de thank you, gracias por, ay que loco we gracias por tu compra, es que no no exagero mi gente, de verdad que no exagero, puedo ser dramática a lo mejor me pueden decir, pero es que huelen tan rico, miren estas son siempre sus tarjetitas de gracia la tarjetita de presentación y atrás dice nadie collection la voy a bajar para que vean como como manda ella todo bien empaquetadito ahí, miren ven aquí le voy a pasar un poquito de olor que rico miren aquí está la tarjetita este es un regalo miren yo quiero oler esto ay papá no la puedo abrir como se abre, ahí está ay que rico esto huele a hombre esta cuál será esta no sé cuál es esta no dice miren ay casi se me cae miren ay papayita ay hasta adentro vienen así miren ustedes estas son las dos venas rosadas ay me encanta que ella siempre es bien detallista miren la cinta que linda se ve y viene la vela como quiera viene bien protegida también en esto yo la voy a poner en la decoración de mi sala esta es la orquídea de noche miren ay esto huele tan suavecito ay ay que rico huele esto ustedes miren los frascos que lindo miren estos frascos yo los voy a usar después ustedes saben que yo guardo los frascos de las velas para ponerlas en mi en mi baño donde yo guardo todo porque este es el mismo color si son el mismo miren este es el de la rosa dark rose ay dios mío esta mi amor esto huele sexy ustedes esto huele a perfume ay esta las que agarraron esta por favor déjenmelo saber que se lo compraron ay que rica esta es la de esta la van a amar me encanta las dos están ricas pero esta me encanta más que la de orquídea esta está más suave pero es que esta huele a perfume está riquísima está riquísima mi gente padre santo nadie te botaste con esta te botaste con esta que sabrosa riquísima riquísima les voy a compartir en el instagram también ahí porque esto está sabrosísimo y miren que bonito aquí yo voy a guardar la cinta para hacerles manualidades ay está pegada ay no lo rompí porque me gusta guardarlo en la cajita bueno ahorita se lo quitamos ay me gusta dejarlas dentro de la caja ay no esto está sabroso voy a ir a probar a esta ahorita esta es la que voy a poner la voy a partir por mitad porque yo las parto por mitad ay que rico que rico que rico pero esto me mató esta me mató no la de flor dark dark rose huele a perfume mi papel del pedido así es que espero que hayan logrado su vela la que compraron que rico que rico ustedes bueno voy a a comer porque voy a ir por cine voy a ir por cine al ratito y también yo quiero ir a walmart a buscar mis flores quiero sembrar mis flores allá al frente porque voy a sacar la idea que quiero decorar al frente de la casa entonces quiero mis flores porque yo este fin de semana no voy a poder cuídenseme mucho a ratito les seguimos grabando que cuando vayamos para la tienda hola hola como están dios me les bendiga muchísimas gracias por estar aquí acompañándome una vez más espero que se encuentren súper bien no les había grabado creo que ya tengo cuatro días de no grabarles un video y los que lograron ver ustedes serán videos que yo ya tenía listos pero gracias por estar aquí acompañándome a las que me han dicho que pues que me han extrañado porque no les he subido video lamentablemente mi gente pues estamos pasando una situación pues bien triste bien triste y y dolorosa y algo pues que no se le desea a nadie no sé ni cómo ni cómo decirlo no sé mi gente el día domingo bueno amanecer lunes nosotros ya estábamos dormidos nos dan la noticia los muchachos los gemelos de que pues que su tío había fallecido el hermano de mi esposo ustedes saben que uno nunca está preparado para este tipo de noticias nadie le desea esto nadie está preparado para para algo así aún se desconoce cómo todo pasó en su es el hermano que siempre lo visitaba el que yo les decía que tenía como un tumor aún no sabemos aún no nos no le han dado el cuerpo y y es es triste mi gente él era el que yo era con él que era más más pegada como no sé yo él le tenía más de todos sus hermanos es al que le tenía yo más cariño porque él era diferente yo siempre le los he dicho y le decía a mi esposo siempre le decía a mi esposo y ustedes saben que yo les he dicho y le decía bebé háblale a tu hermano háblale cómo está porque yo sabía cómo él andaba y habían quedado yo les dije que mi esposo se había ido a acampar con los muchachos y pues él nunca le contestó el teléfono y mi esposo pensó que porque habían quedado que iban y los dos hermanos y los dos hermanos nunca le contestaron y pues siempre pasaba así cuando no no le contestaba y pues no les voy a hablar a detalle pero les digo aún se desconocen todavía no sabemos qué qué pasó mi esposo ya ahora ya fue a trabajar y mi esposo bueno yo le voy a ser honesta yo no lo creía yo no lo creía hasta que él ya estaba separado de su de su esposa creo que más de un año estaban separados ya él vivía solo y ella fue la que le avisó a Sidney en la noche y nosotros fuimos fuimos al apartamento y ya estaba ahí la policía y lo que sí sabemos es que él se cayó él se cayó y cuando nosotros ya llegamos ahí estaba mi cuñado el más pequeño y ya lo estaba sacando su cuerpo ha sido algo mi gente que a mí me duele me duele mucho y y yo trato como quiera de estar fuerte para mi esposo pero yo soy bien sensible mi esposo así él ya está más tranquilo los dos primeros días y fue para él como no eran hermanos así unidos como como somos con mis hermanas no lo eran así pero sí se visitaban mi esposo siempre lo aconsejaba él siempre lo aconsejaba así como aconseja a sus hijos y y si mi gente les digo aún no no nos han dado el cuerpo creo que la la esposa bueno les digo ya estaban separados creo que han dado dando las vueltas por por todo y no sé ni qué más decirles los muchachos también les ha afectado mucho porque ellos eran bien unidos con él también él siempre venía por ellos e iban sin y también era bien pegada con él la única era la mayor que no era así y y por eso pues yo ya tenía les digo ya cuatro cuatro días mi gente que yo creo que sí toda la semana yo no grabé el fin de semana también y esto les digo pasó creo que el domingo si fue el domingo que pasó esto y creo que un vecino pasó no sé no sé cómo está la cosa mi gente pero si es algo difícil es algo triste él tenía su gato que era como su niño y y no hallaban ni qué hacer lo querían regalar y y le dije a mi esposo tenlo en la casa mientras aunque sea allá afuera porque él no le gustan los gatos y y estaba en el garage ahí le pusieron su comida y mi cuñado el otro se ha estado quedando aquí y miren para mí cada vez que yo miraba ese gatito ese gatito pasaba y me sobaban los pies y me dolía más y dice mi esposo ya no quiero que esté aquí dice porque tú te puedes más mala dice y yo hice un video y solo con mis hermanas así su gatito el gatito me sobaba los pies yo me he desahogado tanto a mi gente con Dios le pedí a Dios que me dé fortaleza ustedes saben que a mí no me gusta apostar al frente de la cámara y siempre me gusta ser positiva en todo y siempre confiando en Dios pero cuando pasan estas cosas yo créame que yo no yo trato trato de hacerme la fuerte pero es bien difícil es bien difícil y y pues mejor me hinco y le digo Señor dale fuerza yo le digo dale sobre todo a mi esposo que le dé mucha fuerza que le dé fortaleza y pues avisó en el trabajo y ahora ya ya fue a trabajar pero si mi gente no sé este mi esposo me dijo que por qué no había andado grabando y le digo yo pues yo no tengo fuerza mi gente yo no tengo fuerza no siento los ánimos no sabía ni cómo decirlo yo sé porque yo sé que ustedes me van a preguntar porque ya están acostumbradas que les pongo videos pues todos los días aquí y y mi esposo dice pues tenemos que seguir trabajando y yo me dice él hay que seguir adelante dice él dándose como dice él dándose sus sus fuerzas pero pero es es duro mi gente es duro se imaginan él era pues mi cuñado y y y yo tengo en mi mente pues sus sus buenos recuerdos cuando se quedaba a dormir aquí yo les decía a ustedes y cuando les hacía desayuno y y yo le decía a mi esposo cuando ya se iba en la noche que hablamos y le digo como me da gusto le decía yo mira tu hermano como se saborea la comida le decía yo que yo hacía yo le hacía como los trataba igual como me servía mi esposo le preguntaba como le gustaban los huevos y yo y él cuando ya nos sentábamos a comer mi gente se disfrutaba tanto aquella comida y me decía muchas gracias Johanna que bueno no te quedo esto huevo es difícil mi gente es difícil les digo mi esposo siempre le decía hello my brother mi esposo siempre tiene eso que hasta sus hijos los abraza y y siempre le decía hasta que hablara por teléfono él siempre le decía así a todos sus hermanos siempre mi cuñada no ha venido ella no ha venido no sé si va a venir ella no se llegaba no bueno es que les digo ellos no han sido así bien unidos más que todo su hermana es más es más apartada es más apartada pero yo voy a tratar pues de grabarles mi esposo dice sigue grabando sigue haciendo tu vida él ya está pues descansando ya no está con dolor me dice mi esposo y pero me da me viene a mí mi sentimiento y los muchachos ya están más tranquilos también ellos ya están más tranquilos más relajados nosotros teníamos planes aquí en la casa mi gente ustedes saben que estábamos con eso de de cambiar hacer cambios en la sala llevo el tapete nuevo la mesa también que también es un regalo que me hicieron viene la mesa y con mi esposo hemos andado buscando las mesitas porque las mesas que tengo en la sala por lo menos las dos pequeñas yo las voy a mandar también para mi familia entonces me quedaría la grande pero yo siempre he querido arreglarles ahí abajo en la mesa en el sótano mi gente pero ahorita no hay espacio porque les digo que ya sé ay pero quedaría como reducido porque pues ya saben ustedes que tenía vivo con nosotros y se le dio a ella todo lo de abajo y pues como quiera quedó un pedacito de la sala y se le dio lo del cuarto pero no sé no sé yo tengo muchos trabajos con con las compañías en el canal principal han habido videos porque yo ya los tenía listos eran videos para compañías y otros también que ya tengo listos voy a tratar de hacer a ver si puedo este fin de semana de hacer videos no sé mi gente no sé ya me he sentido mejor yo pero allá ahorita que ayer todos ellos se fueron a pescar y y yo me quedé trabajando en en esos videos también de la compañía que yo ya tenía listos me quedo un rato con eso y ya después no me quise quedar sola y me fui me fui buscando la mesita que queremos para poner la lámpara quiero ya solo dejar una mesa una mesa ustedes ya van a empezar a ver este todo eso que mal les iba a decir les cuento que me senté muchas me han estado diciendo por cierto muchas gracias a las que me siguen diciendo sobre lo de los de lo que les comenté yo que tengo encargué lo que es lo de la ay dios mío como se dice melaza molaza no sé cómo se llama yo le pregunté a mi cauli que como que si me mandaba una foto por favor o si tenía ley de algo y él me lo mandó y ya me lo compré y me llega el supuestamente la otra semana o esta semana ay ya no me acuerdo voy a limpiarme mi cara y me llega les digo y porque yo me empecé a tomar los licuados de remolacha y muchas me dijeron ustedes Johanna pero te falta ponerle la otra para que eso te funcione mejor es lo que me estaban diciendo entonces en ese estado ahorita me voy a ir a hacer mi licuado verde compré el otro día compré con mi esposo más apio para seguir con mis licuados y también como se dice este otro la sábila una gran penca así de sábila que me traje yo siempre sigo tomándome mis licuados muchas me han dicho que todo lo que estoy tomando es buenísimo lo de los esas como vitaminadas no se como le dicen esas y mi gente yo les cuento yo me acuerdo que la cuñada de mi hermana me dijo mire cuando usted dice va al baño le van a dar como unos retorcijones me dijo y va a empezar a tirar todo me dijo ella mi gente yo he estado viendo esos resultados desde ayer ay dios mío que cosas nunca había visto y yo le pregunté a yo sé que si era por la vitamina no sé si hemos estado borrosa yo le pregunté a ella por las vitaminas que me estoy tomando y dice que no le dan así entonces no creo que sea la vitamina no sé pero como también estoy tomando todas las pastillas naturales que es para la matriz para quistes para todo todo esto también lo estoy tomando puras medicinas naturales me estoy tomando tomando las otras dos que me dijeron ustedes también que muchas me han dicho que son buenísimas él también me lo dijo dice que eso es lo más bueno que puede haber así que yo estoy tomando de todo de todo gracias también a Daniela que salía a defenderme y yo le digo a Daniela la peleonera la guerrera de un mal comentario que me dejaron ahí miren mi gente hay tantas cosas que yo no les he contado que espero algún día platicarles pero hoy no lo he hecho y lo voy a hacer por ustedes que son tan fieles conmigo que siempre están aquí y que me quieren como me dicen siempre como un miembro de sus familias es que muchísimas gracias a las que me aceptan yo les comenté parte porque yo no había ido a un doctor hemos vivido mi gente unos tiempos bien duros aquí en la familia desde antes de yo ir para Honduras cosas que no esperábamos y espero contarles más adelante cuando yo ya me sienta más preparada pero lo que yo siempre siempre se los digo no dejemos de creer en Dios no dejemos de de darle gracias a Dios peor en estos tiempos que estamos es tiempo de que busquemos más de Dios y yo hablaba con mi esposo de reconciliarnos con Dios a veces nos enojamos por situaciones que pasan y que no logramos entender porque pasa eso y nos enojamos con Dios pero es de decirle Dios mío que sea tu voluntad yo les he dicho que mi esposo ha estado enfermo y siempre miramos miramos tratamos de salir adelante poniendo otra cara siempre siendo positivos pero sobre todo dejándole todo en las manos de Dios porque es lo único que nos queda poner nuestra fe y siempre que esa fe sea día día tras día minuto tras minuto segundo tras segundo que sea más grande y mi fe y mi confianza esté en Dios yo me siento súper bien mi gente para todo lo que me dijeron los doctores que yo si yo fuera otra persona yo y hubiera agarrado lo que me dijeron porque yo quise tener otra segunda opinión de otro doctor y eso me lo recomendó el doctor que es amigo de mi hermana yo hubiera tomado las cosas de otra manera mi gente pero yo le doy gracias a Dios porque yo le digo Dios mío yo sé que existen los médicos yo sé que tú dejaste todo lo de la medicina que están los doctores y sobre todo él que es nuestro médico él es todo para nosotros y yo digo Dios mío yo estoy en tus manos Dios me envió palabra a mí mi gente Dios envió tanto ha enviado palabra a mí de tantas maneras y yo sigo esperando un milagro de Dios yo sigo esperando ese milagro de Dios y me agarro de la mano de Dios y yo le digo Señor va a ser tu voluntad porque para todo lo que nosotros hemos pasado Dios aún aquí nos mantiene a nosotros ha suplido tantas tantas necesidades mi gente Dios es maravilloso gracias a Dios que el trabajo no ha faltado aquí estamos siempre y yo le digo Señor mientras tú me des la salud y las fuerzas yo voy a seguir trabajando porque así es mi gente para lo que queremos hay que trabajar para nuestros sueños tenemos que trabajar no vamos a estar en una cama y tirados esperando que nuestros sueños se realicen no es verdad que tenemos de poder pero para que todo eso se realice tenemos que trabajar tenemos que levantarnos siempre estar de pie siempre estando confiando en Dios y poniéndole todo en las manos de Dios yo creo que las voy a dejar a lo mejor voy a continuar con este video porque yo les había dejado creo que otro blog donde no se los he compartido creo que es donde me viene cuando me llegaron las velas de nadie imagínense desde cuando me llegaron las velas de nadie y creo que eso yo no se los he compartido entonces creo que se los voy a unir y vamos a continuar con este blog así es que nos vamos en el nombre de Dios siempre con mucho dolor en nuestro corazón pero para salir adelante vamos a salir adelante y que todo esto pues sirva para que la familia pues sea más más y más unidas cuídenseme mucho Dios me les bendiga creo que si les voy a seguir tengo que ir a a buscar unas cosas que tengo que hacer unas unos trabajos con unas compañías así es que voy a ir a hacer todos esos mandados así es que voy a ver si les grabo allá donde voy ustedes saben que cuando hay mucha gente a mi no me gusta grabar en la tienda porque no sé otra cosa miren mi cadena que me agarró mi esposo allá esta cadena voy a regresarla son de Pandora y nunca me había pasado esto así se hizo horrible está fea fea la cadena y me dijo mi esposo regresa eso regresa y voy a hacer eso yo solo me voy a poner ya saben lo mismo de siempre un poquito de rímel a ponerme mis cremas y todo así es que le vamos a ay Dios mío esto ya va larguísimo mi gente este vlog va larguísimo perdónenme tanto perdónenme que se alargó este ya dice que van más de 20 minutos Dios mío santo las dejo si este video le sale largo o corto me perdonan porque no sé si ya lo voy a juntar ahorita que me enfermo cuanto va al minuto ustedes saben que no me gusta compartirle videos tan largos así es que le continuamos cuídense mucho Dios les bendiga que no me gustan que no me gustan